Hola a eles, solo he venido a decirles que encontré este video Y, o sea, quiero, quiero, quiero verlo A ver, yo ya había hecho un video sobre esto Pero, como me di cuenta que nadie se tomó el tiempo de leer el comentario Porque de verdad era super largo, lo comprendo, lo comprendo gente, era super largo Así que lo voy a hacer por video y por mi propia voz, no mames Así que si escuchan un sonidito raro es porque ya saben Mi calidad de audio no es la mejor A ver Se armó literalmente un bardo, el bardo más épico de la historia, no mames Y si sé que no soy nadie por opinar, esto es cosa de los dos Pero yo quiero dar mi opinión con Chetumare Primero entraremos en contexto ¿Quién es Mil Luli? Es una creadora o escritora de imaginas, de hecho una de mis favoritas ¿Quién es Aaron? Aaron, más conocido como Aaron Dreams, es un escritor de imaginas y es mi amigo ¿Por qué se armó bardo? Pues resulta que Aaron le confió a Mil Luli Y se armó un bardo Desde que él quisiera irse de YouTube hasta que prácticamente todos lo dieran ¿Cuál es tu opinión Baby Doll? Bueno mira, yo me caracterizo, por ser honesta Tamara Por más de que Aaron sea mi amigo, yo lo aprecio mucho Pero si me hubiera pasado eso, yo te juro que le hubiera matado a volar y le hubiera cortado un pito No mames Todo el mundo comete errores, no eres el único Aaron Así que no veo la razón por la cual irse de YouTube Sí, 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 alto Deja de refregarle en la cara O sea, ¿cómo ir de YouTube solo por ahí? ¿What the fuck? Mira mija, tú eres una diosa, olvídate de él Sí, vamos a Inlulis La vida loca, así como dice la Rose Y tú Aaron le disculpas, es lo mejor Hagan las paces, así como dice Juan de Dios Pantoja Sí Al menos no queden como novios, de nuevo Sino mejor, sigan con tus vidas, no sé Como dicen los BTS, la vida continúa Life, 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 life Así que dejen sus chingaderas, no mames Parecen niños de cuatro años Uno que se le juntó el ganado Y la otra güey que se lo refriega en la cara Refriega en la cara Solo sean felices Todo pasa por algo, ¿no? Sí, sé que no es fácil hacerlo Pero al menos inténtenlo Espero que no me odien por esto Yo los quiero mucho a los dos Minluli, mi escritora favorita Y Aaron, mi amigo A pesar de la pendejada que hiciste Somos amigos, recuérdalo, puto No la friega es más, o sea Es cierto, güey Ahora hay gente que quiere verlo muerto Todo bien en casa Sí, sí, sí Todo bien en casa No es un juego Bien, eso es todo lo que debía decir Sí lo sé, mucho texto Ay, lo estoy leyendo el comentario, no mames La vida continúa Ya dile chao Bye, bye Hay más vatos con quien ligar Adiós, compromiso Hola, soltería Disfruta la de Y tú, Aaron Aaron Todos cometemos errores Si fuiste un idiota Pero lo he hecho ¿Tú? ¿Qué haces de guanábana? Lo hubieras pensado bien, pendejo Se supone que la amabas, ¿no? Se supone que la amabas, ¿no? De igual manera Espero que reflexiones Pero que sepas que te apoyaré En lo que necesitas Conclusión Si le vas a ser infiel a tu novia Que no se te junte el ganado Y actúa muy bien Piénsalo Razónalo Y no vayas a hacer cualquier huevada Y queda claro que es mi opinión Yo quiero a Aaron Y a Min Luli Pero la honestidad Es lo primordial Buenas noches He dicho Caso cerrado con Chitumare Ay, no la amo Se ganó mi suscripción Se ganó mi suscripción Ay, no la amo This new Este es el otro video Bueno Pues se le lavan Pfff 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 Pfff